El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene para el municipio de Sonsón una nueva oferta educativa. En esta ocasión se trata de cuatro programas tecnológicos. Gestión documental con horario de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Contabilidad y finanzas de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Procesamiento de alimentos de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Producción agrícola de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Requisitos. Fotocopia del documento de identidad. Fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado. Fotocopia de las pruebas ICFEX. Correo electrónico personal. Está registrado como usuario en el aplicativo de Sofía Plus y tener la notificación impresa de este. Superar prueba de selección. Inscripciones abiertas hasta el miércoles 15 de febrero. Informes en la línea telefónica 869-1157, extensiones 4400 y 44008. Perfecto.